¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. En esta ocasión no les voy a compartir un tutorial. Este es un vídeo más bien de celebración al mismo tiempo de una invitación. ¿Por qué celebración? Fíjense que hace más de un año, en abril precisamente del 2023, realicé esta pequeña carterita en mi canal. Con la idea de que pues pudieran ustedes realizar un pequeño detalle para las madres. Y bueno, la carterita se quedó ahí. La verdad es que fue teniendo muy, 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 muy poquititas vistas. Y bueno, pues uno hace el intento generalmente, cosas que a uno le parece que a ustedes les puede interesar. Y pues sí, voy a ser sincera, mi carterita tuvo muy, muy poquititas vistas. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, les voy a compartir en esta pequeña gráfica. Miren, esto es lo que está marcando en este momento de vistas. El monedero, vean, llegó a cien mil visualizaciones, vean. Es cosa que me tiene contenta, contenta. Pero quería mostrarles algo. Vamos a entrar. Vamos a ver aquí los analíticos. Y miren, como les decía, la carterita se fue sosteniendo con muy, muy, muy poquititas vistas. Hasta aproximadamente, vamos a ver aquí, el mes de diciembre, vean. Tenía cuatro mil ochocientas visualizaciones el treinta de diciembre. A partir de entonces, empezó, como ustedes pueden ver la gráfica, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, de una manera ascendente, de una manera increíble. No sé qué pasó, poco a poco la gente descubrió la carterita. Estoy segura que la fueron recomendando de boca a boca porque es maravillosa. Así como la ven, yo una vez que terminé el tutorial, la comencé a usar y ha sido mi monedero, mi cartera, a partir de aquel día. Estamos hablando de más de un año ya. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, perdón, septiembre. Después de año y medio, sigo siendo mi carterita preferida. Está genial. Se las quiero mostrar. Miren, después de todo ese tiempo, miren, se mantiene con los mismos colores que yo la realicé. Lo único que sí, se le quitó el brillo a la piedrita que tiene aquí. Y esto es por el lavado constante, porque pues la trae uno de aquí para allá, se le fue cayendo. Eso sí, el brillo a esta piedrita. Nosotros aquí en el canal generalmente utilizamos silicón frío y les quiero decir que la piedrita sigue intacta. Si yo la jalo mucho, obviamente se va a caer, pero miren, ahí está. Es la misma piedrita que es probable que yo la cambie, pero yo se las quería mostrar tal cual. Y miren, quedó, está perfecta. Está realizada con material de la marca La Abuelita. Tenía, o sigo teniendo por ahí algunas madejitas de La Abuelita. Es un material muy bonito, pero en realidad a mí no me gusta tanto trabajar con él. Pero para esta carretera, créanme, fue lo ideal, lo ideal, fue maravillosa. Esta, alguna vez tuve experiencia con La Abuelita que se despintó y no le eché cloro, se los aseguro. Pero esta ha estado perfecta, miren, no se ha decolorado. La florecita que le quedó aquí en medio sigue tal cual. Bien pegada, bien pegada la piedrita que está aquí en medio. La carterita tiene un broche de estos de imán, que se mantiene intacto también. Bien, miren, ahí está, se abrocha y ya quedó, miren, vean. Entonces, abrimos la carterita y ¿qué vamos a ver adentro? Dos espacios diferentes. Ha sido una maravilla. Aquí en la carterita yo puedo introducir mi tarjeta del metro, con el que me traslado de un lado para otro en la Ciudad de México. Mi tarjeta de débito, ahí está el numerito. Por si me quieren depositar muchísimo dinero. Y cuántas tarjetas quieran ustedes introducir aquí, miren todo el espacio que hay. También nos caben perfectamente los billetes. Si lo doblamos a la mitad, y miren, ahí está mi billetito. Muy, muy seguro. Aquí lo doblé en cuatro, pero incluso lo pueden doblar solo en dos partes. Y va a caber así sin ningún problema, en dos partes. No sé de qué tamaño sean los billetes de la localidad en que ustedes vivan, pero miren, ahí bien dobladito, amigas. Es que no lo estoy doblando bien, eh. Y miren, ahí quedó el billetito. Y lo que hago yo generalmente, déjenme volverlo a doblar así. Aquí son las monedas. Aquí caben muchas, muchas monedas. A veces se me juntan demasiadas, amigas. Y lo cierran. Y queda perfecto, perfecto. No se les sale el dinero. No pasa nada. Lo pueden utilizar en esa caja fuerte que solemos usar en las mujeres, que es nuestro brasier. Muchas veces ahí guardamos y ni siquiera se siente, ni siquiera se nota. Va seguro. La verdad es que es un proyecto ganador. Yo creo que cuando la gente lo descubrió, lo empezaron a hacer, 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 hacer. Y lo recomendaron de eso, estoy muy, muy segura, amigas. Porque el video se quedó allí. Yo ya no le di promoción porque pensé que no les había gustado. Pero yo veía que era un proyecto ganador. Y se los digo porque es mi carterita. Es mi monedero desde aquel entonces cuando yo se las compartí. Así es que pues, anímense a realizarlo. Yo creo que en Marca Sinfonía les va a quedar igual de bonito. Tal vez ligeramente más pequeño porque Sinfonía es un poquitín más delgado que la abuelita. Pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Yo sugeriría por la experiencia personal que utilicen colores oscuros. Porque es muy fácil que se nos pueda ensuciar. En los colores oscuros no se nota tanto. Y es algo que pues a veces traemos en la mano, nos vamos al mercado a hacer alguna compra. Y se ensucia fácilmente y en un color oscuro no se nota tanto. No lo van a tener que lavar tan, tan seguido. Ustedes pueden decidirse, le colocan la piedrita aquí al frente. Yo estoy pensando en cambiársela simplemente. Ponerle otra nueva y seguirla utilizando. También el color de la florecita de aquí lo pueden utilizar en el color que ustedes quieran, amigas. Voy a ser sincera, no me acuerdo cuánto material me gasté. Pero casi estoy seguro que fueron solo 50 gramos. Si me pasé fue muy poquito. Tal vez un poquito más de 50 gramos. Y la verdad es que, repito, es un proyecto ganador. Gracias, gracias a todas las personas que han elegido hacer la carterita. Como les digo, es mi carterita a partir de ese abril de 2023. Y no la suelto para nada. Está bien, bien reforzada. El material es grueso, vean. Así es que, anímense a realizarla. Estoy de fiesta porque mi carterita llegó casi sin querer a 100 mil visualizaciones. Y contando, porque ustedes ya vieron cómo la gráfica avanza y avanza hacia arriba. Muchas, muchas gracias. Anímense a realizarla. Si la quieren realizar para un regalito, para un detalle de alguna amiga, algún familiar, algún ser querido. Créanme que se los va a agradecer para siempre porque está súper, súper práctica. Inclusive, ustedes la colocan adentro de la bolsa. De una bolsa, de su bolsa que acostumbren. Cuando van a trabajar, cuando van a salir a algún lado. Y ahí ocupa muy, muy poquito espacio. Y repito, es muy, muy práctica. Así es que, gracias, amigas, por celebrar conmigo las 100 mil visualizaciones de esta hermosa carterita. Y espero que acepten la invitación a realizarla. Vienen las fiestas navideñas y les aseguro que va a ser un regalo maravilloso. Estén pendientes. Estamos a punto ya de iniciar con nuestros proyectos navideños. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.